La segunda temporada de la exitosa serie de Telemundo que protagoniza Kate del Castillo en la piel de Teresa Mendoza volverá a contar con un elenco internacional conformado por estrellas de la talla del Actor italiano Raúl Bova, Paola Núñez, Eduardo Santamarina, Flavio Medina, Mark Thatcher, Kika Edgar, Patricia Reyes Espíndola, Eduardo Yáñez y el nominado a los premios de la Academia, Eric Roberts, entre otros Pero también repetirán algunos rostros del elenco original Edit Post ¡Gracias!